¡Gracias! Querido público, querido público que viene a ver el espectáculo de fútbol, que juegan un celular de la gran puta batera de mierda, que juegan un celular, que juegan un celular, que juegan un celular, que juegan un celular, que juegan un celular. ¡Gracias! 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 Hoy también fue a Chiquito también. ¡Gracias! El que me vuelve a saludar va a tener una recompensa de un almecho conmigo. ¡Gracias! 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 Te amo! ¡Gracias! ¡Gracias! Último partido de la noche ¿Qué? Las lecturas es YouTube ¿Qué es la elefona cuando perdieron así en el baño? ¿Qué deslaces? No, 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 no Sí El bebé le está dando... El bebé le está dando El bebé le está dando... El bebé le está dando... El bebé le está dando... Buenos días! Gracias! La gente en la cama ¡Gracias! 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 ¡Más o menos! ¡Es un tigre! ¡Puedes subir arriba mejor! ¡Sí! ¡Ese gatito por favor bajen esa pelota! ¿Dormis? ¡Sí! ¡No duermas! ¡No duermas! ¡Abrúdame la presa y le ponemos para el partido! ¡Gracias! 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 ¡ 새! ¡Dormis! El gato está de delantero y anda hasta acá abajo. El balón es su amigo, que le diga... El balón es suave. 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 El balón es suave.